La persona que tengo fue en México, ¿qué elementos le pondría? Tiene mucho dinero, una casa, un carro, o si fuera un perro, un árbol... ¿Qué elementos? Generalmente mediados por lo económico, ¿no? Si le preguntamos a alguien de una comunidad, hay una metáfora que le llamo la pardabaja de idiota, eso me la pongo a Facebook, me encanta ver ganas porque yo creo que los ganas a veces nos ayudan a explicar la realidad con cosas que no nos atremos a decir. Claramente, con la pardabaja de idiota es, llega un tipo, empresario, una comunidad y se encuentra a su comunidad, un pescador, y viene el pescador con 5 pescaditos, a las 12 del día. Y la persona le dice, ¿qué onda? ¿A poco ya dejas de trabajar? Sí, ya pesqué mucho. 5 pescaditos. Se sigue en el ambiente. Oye, ¿y por qué no pescas más? Y le dice el idiota, ¿no? ¿Y para qué quisiera alguien pescar más? Porque si pescas más, puedes aprender los pescados. ¿Y para qué quiero yo vender los pescados? Pues para que tengas dinero y puedas contratar a un ayudante. ¿Y para qué quiero yo un ayudante? Para que después puedas poner una empresa. ¿Y para qué quiero yo una empresa? Para que puedas pescar mucho. ¿Y para qué quiero pescar yo mucho? Para que puedas exportar los pescados. ¿Y para qué quieres exportar los pescados? Para que cuando tengas 60, 70 años, puedas dejar de trabajar a las 12 del día. Puedes platicar con tus vecinos y con tu familia. O sea, hacer lo que ya sea. Mediado por una interpretación sobre lo que significa el desarrollo y la vida en desarrollo. No sé si me explico. Es una visión muy economicista que es la que generalmente tenemos en la sociedad civil. Y esto me sirve para el problema de la consulta en la comunidad burbárica. La comunidad burbárica, digamos que uno de los grandes problemas asociados a la consulta es ¿Qué temas? Pero sobre qué espacios. Porque se puede consultar todo. Decíamos hace rato, ¿no? Todo lo que pueda afectar. ¿Qué afecta a una comunidad indígena? Crecer de territorio. El día generalizado es la sociedad al territorio, ¿no? Todos los proyectos que afecten a su territorio. Y de manera muy reciente, hasta la declaración americana de derechos de los pueblos del 2016, se ponía énfasis en los proyectos extractivos. Entonces, decíamos que el derecho va evolucionando. El día generalizado puede consultar todo lo que afecta a la comunidad. Pero de manera particular los proyectos extractivos porque ponen en riesgo su territorio y los recursos que les permiten mantenerse en la vida. Entonces, aquí, no sé si lo ven, el problema, lo están seduciendo a uno importante que es una comunidad indígena. Porque ustedes ya tienen más elementos para definirlo. Pero ahora nos enfrentamos al problema de las circunstancias que le afectan. ¿Cuáles son esas circunstancias? Las del territorio. Entonces, ¿qué es el territorio? En México hay diferentes formas de entender el territorio, pero que generalmente están pedidas por la titularidad, la posesión o el uso del territorio. Me explico, ¿no? O sea, en San Musalá, México es un directo, es la tenencia de la tierra, ¿no? La propiedad social, que es la propiedad del Estado, la propiedad de Girán, o colectiva, y la propiedad de Inmildad. La colectiva es la de las comunidades, el territorio, los espacios simbólicos. La comunidad muy rádica tiene un cerro, que es el Cerro de Cobre, que no es propiedad de la comunidad, pero lo usan para hacer su padrinación. ¿Tienen derecho a decidir sobre ese territorio? ¿Afecta sobre su vida? ¿Van a ser una predeterminación? ¿No siempre hay ahí? ¿No hay algo ahí? Pero la parte de la convicción y simbolismo, de acuerdo a su creencia, que le da cohesión social a ese pueblo, es importante como tener un título para otra persona. O sea, lo que significa el territorio por el uso que le da y el efecto que tiene para su fortaleza y su persistencia como tal. Entonces, el criterio de vida es amplio, ¿no? No es el de subsistencia. Y repito, podemos hacer las analogías. Ellos no ocupan el territorio, pero es un espacio simbólico importante. No se van a morir de hambre si no van a ese territorio. Pero van a encarecer espiritual y simbólicamente de un alimento importante para reproducir su vida en colectivo. Eso se opone a una misión de colmecista que dice esa es la reserva más grande de plata de México. ¿Sabes? Vas a generar riqueza. Así como lo del aeropuerto. Yo recuerdo el argumento de Ignacio de Valle que decía sí, nos vinieron, nos permitieron trabajo. Se van a generar 80.000 empleos con la construcción del aeropuerto. Si lo que nadie nos dijo es si nos van a contratar de pilotos o de cargadores de maletas. Porque es muy diferente. El trabajo no va a existir. Pero un campesino que toda su vida ha sembrado flores, seguro no va a saber manejar un avión, ¿no? Pero sí va a saber manejarlo. Cargar maletas, manejar un dióndito. Entonces hay que ver lo que está mediado de fondo en esa interpretación. Vamos a hacer una analogía. Entonces son guadalupanos. En México el guadalupanismo es profundo, ¿no? Hay sindicatos marxistas y guadalupanos. Así de profundo es el guadalupanismo. No estoy hablando alguien aquí, ¿no? Es un elemento central, fundamental, dentro de la forma de organización social y simbólica de nuestra sociedad. Imagínense que un día encontraran una reserva de oro o diamantes en la Basílica de Guadalupan. La propuesta podría ser quitamos el Palacio Nacional que nos sirve, ponemos ahí la Basílica, o en el escala azteca más amplio, ¿no? Ya en la remodelación, ponemos ahí la Basílica. ¿Qué pensarían los creyentes? Porque el argumento es que todos ganamos, ¿no? Te trasladamos del espacio, explotan los otros. Inclusive en la Basílica la podemos ver, pero no se rompe. ¿Y morir en la Basílica? ¿Mueres en lo simbólico? No sé. ¿Más de una pregunta es morir en lo simbólico? No, porque en la Basílica fue la zona donde hizo supuestamente la aparición lo que simboliza lo que le dio fuerza la idea de crear un templo. y eso no lo puede estar. Mira, lo simbólico es súper importante y es determinante para las comunidades, ¿no? ¿Quieres comentar el argumento? Sí, lo que pasa es que sobre la Virgen Guadalupe está el simbolismo de Tonantzin. Entonces, para las comunidades originarias no es lo mismo trasladar, aunque esté sincretizado ya la Virgen Guadalupe con Tonantzin, no es lo mismo trasladarlo de un lugar a otro porque se seguiría yendo al lugar original. Sí, lo que en el fondo traducido a lo del derecho a la consulta significa que existen diferentes visiones sobre la concepción del ser humano inmerso en el mundo que se han atravesado de valoraciones culturales y de su relación, de la relación que determina esas valoraciones culturales en su práctica en el mundo. Y que a la hora de entrar en conflicto con otras prácticas o otras visiones la obligación es la de llegar a un acuerdo. Ahora, se consulta para llegar a un acuerdo. Se consulta sobre proyectos de desarrollo y voy a revisar desde hace rato que tengo el defecto de irme un poco como con las ramas, brincar de aquí. Pero ya vamos a revisar la presentación para terminarla y para terminar a tiempo. Pero entonces se va ampliando esto. Lo primero son las visiones del mundo. Pero después en la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos del 2007 que como decía Claudia hace rato es un documento no vinculante porque es una declaración. El único documento vinculante es el Convenio 169. Respecto de las cosas que se pueden consultar se va ampliando. Se va ampliando no solo al derecho al desarrollo o a tener una visión sobre el desarrollo sino a todas aquellas cosas que afecten a la vida de las comunidades pero que tienen que ver con salud, vivienda, programas económicos, sociales, así como se les reconoce el derecho prioritario determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de las tierras y los recursos, la explotación de los recursos minerales, hídricos o de cualquier otro tipo. O sea, empieza a darles poderes más claros, ¿no? En la declaración del 2016, la declaración americana se extiende a la eliminación de los programas de salud pero también a la participación plena y efectiva en la ejecución y elaboración de todas las leyes, políticas públicas, programas, planes y acciones relacionadas con los sujetos indígenas. En particular, los que ya habíamos visto antes, la explotación de recursos, territorio, salud, pero ahora también con lo que tiene que ver con su patrimonio cultural y su propiedad intelectual. Y esto nos permite entonces empezar a delimitar o a reflexionar más puntualmente sobre las problemáticas asociadas al derecho a la consulta, ¿no? ¿Cuáles son las finalidades de la consulta? ¿Cumplir un requisito administrativo o construir un derecho? Si se quiere cumplir un proceso administrativo como parte de la toma de decisiones para la administración de proyectos, basta con informar a la comunidad. ¿No? Se le presenta el proyecto, se le presentan los beneficios, se levanta su opinión, pero al final la decisión es de los órganos especializados. Pero eso genera un problema que tiene que ver con la misma comprensión que se hace sobre el proceso de la consulta. A la hora de consultar se trata de persuadir o de convencer. ¿Qué significa persuadir y qué significa convencer? Orientar la opinión. Al igual ser ser persuadido de hacer algo aunque no quiera hacerlo, pero convencerlo no es complicado porque convencerlo significaría que está convencido de lo que está haciendo. Es decir, primero, la persuasión está volcada sobre la voluntad y la acción mientras que el convencimiento está volcado sobre la razón. El otro es apropia de las razones y de la legitimidad de las razones que se argumentan. Si vamos al caso del Ten Maya ¿hay información suficiente para decidir? No. ¿No? Pero está ahí esa mapillita en las estaciones tiene hasta dibujos mayas muy bonitos, ¿no? ¿Qué información falta? El que se va a destruir la zona ecológica. Algo que ellos que ahí habitan es parte de ellos. Es algo que uno lo trae ya de raíces antepasados. Yo al menos así lo tomo como en mi caso en mi tierra. Yo viví muchos años aquí en Coyoacán y yo no dejaba de asistir a mi pueblo y yo lo quiero mucho porque ahí nací, ahí crecí, ahí tengo mis raíces. Soy originaria de ahí, del pueblo de San Luis Caxacanaco. Entonces, yo lo quiero mucho y eso es lo que yo siento que van a destruir toda esa zona, parte de ellos, parte de su ser que hay, que mucha gente no, pues, yo siento que no, como que no quieren esas partes que yo, yo como ser humano, yo lo quiero, yo, ahora estamos en ese proceso porque digo, quiero un cambio para mi pueblo para que se vea después de lo de la destrucción del temblor. Entonces, yo quiero ese cambio, por eso estamos en esa marcha para hacer ese cambio. ¿Por qué? Pero se dice que, yo recuerdo cuando se acompañan, digamos, regresando al caso del Tren Maya, se dice que se va a construir sobrevías existentes, que no se va a tumbar un agua. Bueno, en ese aspecto, a lo mejor sí tengan mucho de lo que acabamos de repetir, con claridad, con transparencia, pero sí está por verse porque no es la realidad. Sí está el de Toluca, ¿no? Que está sobre unas ballenas que les dicen, ¿no? Así lo hicieron ahora, así está toda la construcción. Entonces, voy a analizar los efectos colaterales hacia la comunidad, ¿en qué les va a beneficiar a los habitantes de ahí? Es un nuevo flujo turístico que tiene impactos ambientales y sociales directos y aparte, no en todos los tramos hay derechos de vía. Entonces, en global, este argumento del derecho de vía, pues, es válido quizás para otra parte del tramo. Sí, cuando tenemos poco tiempo vamos a agarrar este para aclarar todo lo que falta, ¿no? Todo lo que ustedes dijeron. Bueno, el compañero, por favor. ¿Hasta qué punto podría estar viciado eso por los partidos políticos y por llevarse la contraria están en posición